En el día de hoy le enseñé cómo era el voto nazareato. Hoy vamos a conocer cuatro características que venían, o que incluían, o que tenían que tener, o iba a tener, los que tenían el voto nazareato. Aparte de lo de estar en el libro. Sí, es diferente. Y de ser profeta. Son cosas que... Entonces, prepárense, el día de hoy el Señor nos quiere enseñar, para agregar más de lo que aprendimos el día de ayer. Cuatro características de los nazareos. ¿Es diferente o simil? Es la continuación, Víctor. ¿De los nací? Sí, mi amor. Fíjese bien. Cuando nosotros nos separamos para Dios, ven, mi amor, chiquitarnos. Cuando nosotros nos separamos para Dios, Dios nos pide que hagamos ciertas cosas raras, extrañas. Por ejemplo, que nos dejemos crecer el pelo a las mujeres. ¿Sí? En aquellos tiempos, los varones se dejaban crecer el pelo porque tenían voto nazareato. Pero, por ejemplo, a las mujeres les pide, aunque estas niñitas hoy no van a venir con falda, a las mujeres les pide que traigan falda al lado. A las mujeres les exigen mucho más porque tienen una manera muy diferente de percibir a Dios. les exige que no traigan aretes, les exige que no se pinten. Eso les pide Dios, que no se pinten el pelo, que no se pongan muchas cosas, ornamentos que las hacen verse más bellas. Es cierto, pero ellas necesitan la belleza interna para que... Amén. Entonces, todo esto del cortar el pelo, de pintarse, de cambiarse, es porque usted está a mi gusto con lo que Dios hizo con usted. Amén. Y si le acabo de decir que Dios la escogió tal cual es, entonces cuando usted se pinta el pelo, o se lo corta, o no obedece a Dios, ¿qué le está diciendo a Dios? No me gusta, no me gusta como me hiciste, no me gusta como me hiciste, y yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, porque yo me quiero gustar al... Rebelde, o brujería. Estaba buscando una oración, una alabanza, gracias mi amor. Entonces, esta parte es importante, ¿por qué? Porque nosotros los cristianos empezamos a vernos raritos, extraños, nos vestimos de manera diferente, hablamos de manera diferente, dejamos de pintarnos el pelo y ya las caras se ven inteligentes, y le empiezan a decir, ¡ay, cómo te ves fea, oye, te estás despejando mucho ya! Pues ya te lavaron el cerebro, seguro. ¡Andas con las aleluyas! Y usted dice, ¡eh, eh, 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 sí! Y usted no sabe que usted ha decidido afastarse para Dios. Usted ya tomó una decisión de no pintarse el pelo. Usted ya tomó una decisión de no cortarse su pelo. Usted ya tomó una decisión de vestirse diferente. Entonces, esa decisión que usted tomó, todo el mundo la va a anotar. Oye, ¿por qué ya no dices malas palabras y antes eras el primero de 100, 99 eran malas palabras? Ah, bueno, porque ya me aparté para Dios y para el Señor. Ya estoy apartado. Pero la gente no lo va a entender. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted y yo somos tabernáculos vivos, sí o no? Amén. ¿El tabernáculo era bonito? Oh, sí, de Dios. ¿Si yo le dijera que el tabernáculo era feo, por suerte? ¿Estaba orgullo? Era el olivillito, ¿sabes? ¿Es de oro? Por dentro. ¿Qué? Por dentro. Dios quiere reflejar un tabernáculo genio, genio y auténtico en usted. Lo mismo que hizo con Jesús. Jesús no era bonito. No era bueno. No era bueno. Cada persona quiere ser y llama mucho la atención a él porque el por dentro es un monito. Sí, sí. Entonces, Dios quiere hacernos un tabernáculo feo por fuera, pero hermoso por dentro. Por eso nos damos raros, extraños, cómo nos vestimos. No quiere decir que no deje de arreglarse, que no deje de bañarse, porque hay unos en el caliente que, wow, ponen unos regalazos que nos de arriba que, güey, ¿verdad, Peter? ¡A ver! Ok, pasan y se quedan así como que, ay, ¿quién pasó por aquí? Y nos pasaba también en Bocasa, ¿se acuerdan, hermano, de la hora? Cómo los clientes muy amables, muy todo, y le daban a uno el golpanazo de lo que acaban de arreglarse, de que tienen fácil 20 días o meses que no te bañen. No quiere decir eso, señor. El señor no quiere decir, no te bañes, sale. Eso no está diciendo el señor. Está diciendo, o sea, mantente alineada, como debe ser, una digna o un digno representante de mí, porque la gloria que voy a poner no es, no es encima, sino dentro de ti. Entonces, el tabernáculo, hermanos, como usted y como yo, no nos vemos guapos, no nos vemos agradables, pero lo que está dentro de nosotros es santidad representada por el Lord. ¿Lo entiendes, Víctor? Entonces, es hermoso, hermosísimo. Pero para el que no ha entrado al mensaje de Cristo, o no ha tenido un encuentro con Cristo, los que sirven a Jesucristo están feos. Son raros, extraños, hacen cosas que, como de loquitos. ¿Verdad que sí? Porque están fuera del tabernáculo. Vuelve a ver, hermano, una vez. Están fuera del tabernáculo, no han entrado al tabernáculo. No han tenido un encuentro con Jesucristo. Entonces, cuando tiene un encuentro con Jesucristo, Jesucristo le abre sus ojos, su entendimiento, y lo empieza a llevar adentro del tabernáculo, donde está lo hermoso, lo bello, lo santo, lo eterno. Esa es la parte a donde Dios nos quiere llevar, adentro de, para que veamos las perlas, el oro, las piedras preciosas, dentro del tabernáculo. Y dice el Señor, así te quiero hacer a ti, mira. Esto es lo que yo quiero hacer contigo. Entonces, deja que la gente te critique, porque eso te va a hacer crecer. Deja que la gente te juzgue. ¿Qué es más importante, lo que la gente piensa o lo que yo pienso? Dice el Señor. Lo que Dios piensa. Lo que Dios piensa. Pero el ser humano nos vamos por lo que la gente piensa. Sí, hermano. Amén, aleluya. Me fui y me habló una amiga, y me dice, no, 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 darte una cuenta de libertad. Aleluya. Amén. Y le digo, yo, ¿a cuál iglesia donde yo voy a la, a la católica? Digo, ah, tú, ustedes son los que están más locos porque les piden la rosa. Aleluya. ¿Qué es lo que yo le pido? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo vivo con ellos. Amén. Amén. Porque se ofendió y se pudo hacer y le volaba con nosotros. Bueno, a ellos lo dejo. Pero si hay gente que necesita que le hablemos como usted acaba de hablar, hermano Luis. Porque cuando le hablamos con amor, no, mira, ríjate. Cristo, Cristo es tan bueno, tan bonito, tan hermoso. ¿Qué más? Pero si me dijo, va a ser la última vez que le voy a decir lo que sirve. Está. Cuando usamos palabras correctas, aunque sean agresivas, funcionan. No siempre funciona, pero funciona. Ni amable, por favor. Cuando somos dirigidos por el Espíritu de Dios, funciona. Entonces, cuando tengamos la dirección de Él, digamos lo que tengamos que decir. Porque Él respalda. Porque si Él nos mete en el problema, Él nos saca del problema. Amén. Si nos metemos nosotros, pues ¿y para qué nos metamos? ¿Me entienden? Ok. Tenía una pregunta, hermano, una hora de... O ya se me olvidó. Bueno, no, no. Yo he escuchado... Bueno, siempre he escuchado que muchas religiones van a encuentros y reencuentros. Y van en conglomerados. ¿Qué...? ¿Cómo le sería la pregunta? Le llaman retiros ellos. Son retiros espirituales. Bueno, los retiros son cuando se cierra uno... Cuando van a hacer... En este tiempo. ¿El encuentro es lo que quiere decir? ¿Y el reencuentro? Está mal usada la palabra, hermano, porque... Bueno, para uno sí se llama encuentro y reencuentro. Porque los que se han salido de los caminos de Dios, ahí tienen la oportunidad de volver a hacer un nuevo pacto con el Señor. O reencontrarse con Él. Lo que decía Víctor en el principio. De volver a Él con todo y que éramos pecadores. Dios nos hace entender. Y es cuando hay encuentros, cuando no hemos conocido a Jesucristo. Todavía ahí tenemos la oportunidad a través de las campañas que se hacen o las formas de hacer ese tipo de eventos. O sea, hay muchas maneras de trabajar para el Señor. Y ellos lo hacen de esa manera. ¿Amén? Amén. Continuamos. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Quiero mostrarles, hermano, lo que les acabo de decir. Bueno, yo creo que ya lo entendimos. Cómo se le reveló... ¿Qué se le reveló con el nombre? Éxodo 6. ¿6 qué? Éxodo 6. Vamos a ir a leer desde el 1 hasta el 4. 1 hasta el 4. Aleluya. Llévate más. Está capturado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Gracias, Jesús. Éxodo 6. ¿O lo tenemos? Amén. Yo solo leo y se me sigue con tu vista. Dice... Jehová respondió a Moisés. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Viste? Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Yo soy Jehová y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. ¿Omnipotente? ¿Tienen la electrónica? Bueno, ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Es el Shadal. Shadal. Aquí. Me aparecí como el Shadal. ¿Sí? Mas en mi nombre, Jehová, o Yu Jehová o Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Está claro aquí? Amén. Ellos no conocían el nombre. Conocieron al Dios como el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. ¿Sí? Pero Dios no le había revelado su nombre a nadie. ¿Se acuerda que tenemos una alabanza que Dios usa para liberación? Dice, Yuge Bauke, cuatro letras humildes que nos dio. Yuge Bauke, Yuge Bauke, significa yo soy el que soy. Yuge Bauke, Yuge Bauke, cuatro letras para tu liberación. Yuge Bauke. Para eso le dio el nombre el Señor a Moisés, para libertar a su pueblo. Y es el nombre que se usa para liberación. Amén. Porque este nombre, hermanos, es el nombre más antiguo. El nombre de Jesús no lo conocían muchos de los demás. Aunque Yuge Bauke. Aunque Yuge Bauke. Aunque Yuge Bauke. Yuge Bauke, Jesucristo, tenía el mismo nombre, pero se usó el nombre. El nombre de Jesús, ese nombre de los demonios, muchos demonios antiguos no lo conocían. Ya hemos dado muchos estudios ya. Amén. Amén. Entonces vamos a continuar con el estudio. El gran yo soy. Aleluya. Así es. Entonces, este nombre fue usado para liberación. Amén. Amén. Ahora le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿El voto nazariato era único y exclusivamente para varones? No. No, también para mujeres. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiere decir que usted y yo podemos hacer el voto nazariato el día de hoy? ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Fíjese bien. Ahí va la importancia de esto. Entonces, ¿quiere decir que el día que usted aceptó a Jesucristo, entró quién dentro de usted? Cristo. Un nazareo. Amén. ¿Para enseñarlo a qué? A ser otro nazareo. ¿Cuál era la particularidad del nazariato? Apartarse de las cosas del mundo. Entonces, si usted tiene dentro de usted al nazareo, ¿quién lo puede enseñar a ser apartado? Él mismo. Él sabe cómo llevarlo a apartarse de las cosas del mundo. Amén, aleluya. Amén. Él sabe cómo llevarlo y quitarle las adicciones que ahorita pueda tener. Él sabe cómo quitarle todas las cosas que le están estorbando para servir a Dios. Aunque usted quiera servir a Dios, hay muchas cosas que todavía le estorban. Entonces, dice el Señor, pues déjame, yo sé cómo hacerlo. Amén. Yo te puedo enseñar cómo apartarte. Yo te puedo enseñar cómo hacerlo porque yo ya pasé por eso. Amén. Amén, aleluya. Yo me aparté desde temprana edad. ¿No está entendiendo? Amén. Entonces, cuando recibí a Cristo, recibí un nazareo dentro de mí. ¿Para qué? Para ser enseñado a ser apartado de las cosas del mundo. Amén. 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 Ayer, y ahorita me venía enseñando, Víctor. Dice, y esto nos lo puedo explicar ahorita que estábamos ahí, Víctor. Dice que tenían que apartarse de muertos, de tocar muertos. ¿Te acuerdas, Víctor? Sí. Ok. Dice que ni, o sea, tenían que ser apartados y no tenían que tocar muertos, aunque fuera padre. Madre. Aunque fuera madre. Hermano. Hermano y hermana. O sea, empieza por la familia. No podían tocar un muerto. En aquellos tiempos era literal. Hoy no es literal. Aunque los cristianos no debemos de tocar muertos. ¿Sí? Pero, ¿a qué se refiere con ese tipo de muertes? Ayer lo explicamos y lo predicamos. ¿Qué enseñamos? Espiritual. Muerto espiritual. ¿Quién está muerto espiritual? Hermana Silvia. ¿Qué es un muerto espiritual? Cuente. Las personas que no tienen a Cristo. Las personas que no tienen a Cristo. Cuando usted se junta con un muerto espiritual, ¿qué pasa? Lo contagia. Lo contagia. ¿De qué? ¿Cómo de qué? A ver, cuéntenme. ¿De qué sale contagiado? Cuéntenme. El pecado del mundo nos contagia. Si trae este demonio de coraje, de ira. ¿Verdad? Nosotros nos... Pues nos contagiamos. Amén. Cuando usted llega con una persona o una persona iracunda con usted. Y llega echándole mamá y papá y le echa todo el mundo. Y le dice, te fijas, es que esto y es que aquello. Es que... Y cuando la persona se va, usted se queda peor que la persona. Más enojada que la persona. Más iracunda. Es más, lo hizo enojarse más con lo que... O sea, con lo que le cabe chismear. Y con la persona que a lo mejor usted ni conoce ni ha tratado. Y ya está predispuesta para cuando la persona llegue. ¿Le ha tocado eso? ¿Le ha tocado eso? No, hombre. Polanita, sultanita. No, hombre, ni te juntes ni le digan el nombre. Cuando venga ni siquiera te arrimes porque es... Fíjate que va, 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 va. Y usted empieza a llenarse, a llenarse. Ya le echaron todo el camión de basura encima. Usted ya está lleno de basura. Cuando la persona se fue, ahí le dejó todo el camión de basura. De encima de usted. ¿No entiende? Y usted se queda igual o peor que la persona que se acaba de ir a soltarle todo. Sí, no, usted iba a decir algo. Sí, no, es verdad, eso sucede realmente. A mí me ha tocado mirar muchísimos esos casos y eso es como el carretonero que va a tomar en el que da la basura allá y por medio hasta allá se lo pide ahí al vecino y... Sí, hermano. ¿Ustedes? Sí, hermano. Nosotros tenemos mucha gente en el trabajo, ¿verdad, hermano? Tira mucha basura esa, ¿verdad que sí? Pero nosotros no nos contagiamos, hermano. Como los muertos que también pueden ser personas, como los que están practicando la chicería, el japanismo, todo eso, están muertos espiritualmente totalmente. Por supuesto que sí. Entonces, eso es lo que ellos traen. Eso es lo que más se siente en las iglesias porque usted no lo sabe. A mí pasó ahora el grito de mi hermano. Ahora en la mañana. ¿Con quién conecta? Sí. ¿Qué le pasó? Lo dejaron a lavar y luego lo venimos porque mi mamá le agarraron para ir a la danza. Amén. Y viene la... Y viene la enojada conmigo y me dice, ¿Por qué que su iglesia se lo dejó mejor si ya le puse tratando? Amén. No somos mejores, estamos tratando, lo estamos intentando. Amén. Lo dejé en la casa, lo dejé en mi mamá y viene para acá y... Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué no se contaminó a mi hijo? ¿No recibió el trailer de basura encima? Amén. Lo dejé en mi mamá su iglesia en la recibida para atrás que estaba fuera ya de la cantina tomando. Sí, no, claro que sí. O sea, son gente que nos quiere dejar su basura, hermanos, en nuestro patio. O la quiere meter dentro de nuestra casa para mejor decirle. Amén. Y son gente chismosa y son gente odiadora y son gente que no está contenta con nada. Amén. Con nada. ¿Verdad, hermano, Pedro? ¿Conocemos a una personita de trabajo? ¿Verdad que sí? Una de las dos. Están, estos pobres. ¿Con nada están contentos? ¿Con nada? En todo tienen pretextos, con todo el mundo están enojados, con todo el mundo la traen, nada más ellos son perfectos. Y llegan y... Y lo bueno es que yo no sé enviar que si no ellos me hubieran llenado, ellos me hubieran inundado. Pero si llegan y yo no me lo veo. Gloria a Dios. Le estoy... Y nomás porque uno va a verlo. En verdad, pregúntenle a Pedro, aquí está presente. Y son personas que traen siempre el carretón para echarlo encima de los demás porque quieren hacerlo sentir igual que como ellos están. Amén. ¿Igual o peor? Amén. Porque lo dejan peor, hermano. Pero nosotros que tenemos la sangre de Cristo, hay una cobertura encima de los demás. Amén, aleluya. Es como un lente, hermano. ¡Aleluya! Es como un lente que no nos deja, no nos permite, nos avisa, nos ayuda. Amén. A deshacer los desacoginados. Amén. ¡Oh, Dios! Amén, aleluya. Esa es la muerte espiritual. Los que practican brujería, los que practican hechicería, y vienen y se juntan con usted, aguas. Porque si usted no trae la sangre fresca de Jesucristo, perdóneme que se lo diga, pero va a parecer avistero, hermano. Va a parecer panal de abejas. Amén. En verdad se lo digo. Usted no va a escuchar el sonido encima de usted, y no sabe ni qué está pasando. Pero algo, algo está sucediendo en usted. Amén. Y eso le afecta para buscar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Yo vivo con esos muertos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ayer sí explicamos que Jesús no se contaminó, ¿verdad, hermanos? Amén. Lo que vamos al libro de Santiago, esto ya lo vimos ayer. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Está en el libro de Santiago 4, 7 y 8. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que nos, ¿qué? Que nos acerquemos a Él. ¿De qué manera nos acercamos? Cuélteme. Como amigo. ¿Cuál es la mejor manera de acercarte a Dios? Separate. Con la oración. Orando. ¿Orando, mis hijos? Amén. ¿Orando? Ayunando. ¿Cómo sabes de qué te tienes que apartar? No sabes. ¿Cómo lo sabes? El Espíritu Santo. Orando, Víctor. Se lo va revelando a uno. En la oración Dios te muestra que no venimos y le decimos, examíname, oh Dios. Amén. Amén. Examíname. Amén. O sea, ¿para qué le pides que te examine al Señor, pues? ¿Para qué nos dice? ¿Para que te muestren que estás fallando? Amén. ¿Para que te muestren pecado? ¿Para que te arrepientas? ¿Para que clames la sangre? ¿Y para que te perdonen? ¿O no? Amén. ¿Y después del perdón, qué cae? La sangre. ¿La sangre del perdón? La sangre del perdón. ¿Y a dónde es llevado el pecado? ¿A dónde es llevado el pecado después del perdón? Al lago de la... A las espaldas del Señor. A las espaldas del Señor. ¿Y qué hay en las espaldas del Señor? La mano de los vidos. ¿La mano de los vidos? Amén. En los vidos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué no? Amén. Amén. Aleluya. No se me dijo Marco que el Espíritu Santo intercede por usted. Amén. Con Dios. Sí, con genios indecibles. Corinto. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, a todo el que no quiera, dijo, va a tener que arrimarse. Amén. Porque nomás estás enfermo, dijo, estás llorando y llorando y eres de cobarde. Amén. Y ayúdame, Señor, y alíviame, Señor, esto y esto. Amén. Dijo, y no haces caso, dijo, como no quieres aceptarlo, dijo, pero como quiera, dijo, el Espíritu y de él, dijo, vas a seguir interveniendo por ti con el Señor, corrogándole al Señor que no te... Pero el Espíritu no está en todas las personas, hermano Medrano. Amén. El Espíritu es igual que Jesucristo. El Espíritu es un caballero. Amén. El Espíritu de Dios necesita usted pedirlo para que llegue a usted. Amén. El Espíritu de Dios necesita, Señor, yo quiero eso. Yo quiero el Espíritu de Dios. No nada más cuando estoy enfermo. Pues ahí tuvimos esa, deja, no, dijo, es que mira, toda la gente, dijo, nomás a... Sí, por necesidad de arrimarse al Señor. Exactamente. Pero no tienen al Señor, hermano Medrano. Es muy diferente. Dijo, hasta que después, dijo, tú tienes, vas a tener que doblarte, dijo, no, no importa qué es lo que es, dijo, una mucha vez es... Dijo, no, que es tarde, dijo, pero... Eso va a suceder en el lago de fuego, hermano Medrano. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Pero aquí en la tierra Dios no va a poder tocar su voluntad. Entonces, por mucho que le esté doliendo, si usted no tiene a Jesucristo, pues nomás se va a quedar clamando. Porque no tiene al sanador. Jesucristo es el sanador. Amén. 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 ¡Sáname, Señor! Amén. 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 Señor, yo te quiero sanar, pero no tienes al sanador, hijo. No puedes venir a mí si antes no tienes a Jesús. Y luego, después de eso, hermano, cuando tiene a Jesús, va a tener, si es que lo quiere, porque el Espíritu Santo es lo mismo, sigue siendo un caballero. Si usted no quiere el Espíritu Santo, hay mucha gente que es cristiana y no tiene el Espíritu Santo, hermano. Amén. ¡Niegan la existencia del Espíritu Santo! Aleluya. Amén. No hay un trío de unidad, es lo que muchos dicen. ¿Qué pasa con los apostólicos? Cuenten. ¿Alguno de ustedes conoce algún apostólico? ¿Niegan al Padre? ¿Niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo? ¿Más creen en él? Solo Jesús. ¿Están bien? No. A medio del agua. No están ni a medias, hermano, no, 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 ni a medias. Pero sin canoas. No, no. No puede estar Cristo sin un corazón que alaba a Dios. Entonces, ¿cuál Jesús tienen, pues? Estoy tratando de explicar eso. ¿El de la Biblia o cuál? No. No. ¿El anticristo? ¿A la imitación? ¡Claro! ¿Al imitador? ¡Claro! Entonces, aquí es donde le estoy tratando de explicar al hermano Medrano. Usted se enferma así, ¡ay! ¿Usted sabe que existe un Dios? ¿Verdad que sí? ¡Amén! Porque es el más drogadicto sabe que un Dios existe. ¡Amén! Pero no quiere decir que tenga Dios. ¿O sí? No. Yo lo he explicado muchas veces, hermano. Hermano Pedro, usted está casi todos los días en la cocina, ¿verdad? Pero usted no es cocinero. ¿Por qué te ríes, Víctor? Él trabaja junto conmigo en la cocina. Sí, ese es. ¿Él no es cocinero? Es algo que yo estaba pensando. Entonces, usted echa mecánica, ¿verdad? Él, de vez en cuando le ha cambiado el aceite al caro de la hermana Maritza, le cambia las bujías, los cables, pero usted no es mecánico, ¿verdad que no? No. Entonces, ¿por qué si usted predica a Jesús, o dice que, o conoce a Jesús, o sabe de la existencia de Dios, no quiere decir que usted tenga a Jesús, ni que tenga a Dios, ni que tenga el Espíritu Santo? Amén. ¿Lo estamos entendiendo, hermano Pedro? Amén. Entonces, no toda la gente va a tener el Espíritu Santo. Porque en estos últimos tiempos, por si no lo sabe, el Espíritu Santo se está dejando de la tierra ya. Amén. Amén. Porque la aparición de Jesucristo no tarda en venir. Amén. Amén. Entonces, es necesario que uno vaya subiendo para que el otro vaya bajando. Amén. Uno se estuvo, y el otro... ¿Me entienden? Entonces, el que no quiera nada con Jesucristo, nada con el Espíritu Santo, nada con Dios, bueno, pues ahí se va a quedar. Amén. Sí. Y aunque Jesús lo sane, de todos modos se va a morir, hermano. Amén. Y el día de mañana vamos a estar delante del juicio de Dios. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Amén. El problema más grande que usted y yo tenemos es qué pasó, qué hicimos con Jesús. Amén. ¿Le servimos o lo conocimos nada más, como decía Job, de oídas? Porque aún nosotros mismos, aquí en esta congregación, hermano, yo le predico y le predico y le predico. ¿De qué te venía regañando hoy? De qué te venía regañando. ¿Qué pasa con los videos? Ah, que me estoy informando más de las cosas que está pasando en el mundo que las cosas de Dios. ¿Y qué le pasa a usted? ¿Cuántas veces ha visto los videos de su iglesia, hermano? ¿Cuántas? Dígame. ¿Por qué se queda callado? No, es que ninguno de los que estamos aquí lo ha mirado, hermano. Entonces, ¿quiere seguir aprendiendo o viene nada más a la iglesia por cumplir algún requisito? No. ¿Usted no tiene una relación con Jesús, hermano? ¿Usted se dice cristiano, pero no es cristiano? ¿O sí? Gracias, Jesús. Perdóname, Señor. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Aleluya. Amén. ¿Qué es lo que está esperando el Señor de usted? ¿Para qué usan los cuadernos? ¿Para apuntar? ¿O para tenerlos arrumbados después de apuntar aquí? Dígame, ¿cuántas veces ha estudiado sus cuadernos, hermano? ¿Tus apuntes que le hacen? Víctor, ¿cuántas veces le has sacado tus apuntes? Tú apuntas cada vez, Víctor. ¿Cuántos? Bueno, yo no he usado mucho a estos tiempos de ahora. ¿Cuántas veces has investigado tus apuntes que hacen? ¿Cuántas veces le has una revisada? ¿O tú es nada más para la iglesia? Hermana Silvia, ¿cuántas veces revisa sus apuntes? ¿Usted tiene muchos apuntes? ¿Cuántos? Hermano, ¿la o no? Hermano Mediano, ¿cuántas veces revisa sus apuntes? Yo leo los datos en la Biblia. ¿Y los datos de sus estudios? ¿Los estudios que recibe aquí la iglesia? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿para qué apunta, pues? ¿Cuál es la idea de apuntar? Sí, mismo en la escuela yo hago. ¿Para qué apunta, hermano? Pues entonces no traiga cuaderno. Entonces, no lo va a usar. Está despreciando y está haciendo gastos de ofis. Está gastando pluma y está gastando cuaderno. ¿Qué sucede? Ah, pero cuando apuntamos a alguien más. Ay, mira. Fíjate. No, si este no es cristiano. Y usted sí, no es cristiano. ¿Perdón? Amén, amén. ¿Por qué estamos tan callados? Estamos que sí. ¡Amén! Porque ha sentiado a sus hijos. Bueno, no me digan que usted no tiene internet en su casa o en su celular. ¿Usted sabe cuántos videos han subido en la iglesia? ¿Al internet? Cuénteme. Cuénteme, ¿cuántos más o menos? Ni siquiera sabe cuántos, hermano. Un diciembre de Dios. Ni siquiera sabe cuántos. Llevamos más de 20, hermana Laura, por si no lo sabía. ¿Cuántos? ¿Cuántos ha visto? Ninguno, hermana Laura. ¿Qué cree que nos vamos a llevar con el comisionero? ¿Estoy diciendo qué es lo que nos vamos a llevar? Cuando estamos delante de Jesús, ¿qué nos va a llevar? No es la congregación la que nos vamos a llevar. Es la palabra escrita y experimentada lo que vamos a presentarle al Señor. ¡Wow! Entonces, ¿qué le vas a decir, Ritor? No, hombre, yo no sacaba unas horas y les ponía unas reyes a los que estaban ahí en internet. No, hombre, todas las gané, Señor. ¡Todas! No perdí ni una. Porque cuando me aventaban una, yo les aventaba diez y otras diez y otras diez. ¿Sí? Te vas a decir, ¿y qué aprendiste? ¿A qué horas creciste? Exacto. ¿Qué traes grabado de lo que les aventabas y de lo que te aventaban? ¿Qué experimentaste? ¿Qué experimentaste? Porque estamos tan peor porque los juzgamos en cada servicio. Ellos de perdido saben que son hipócritas, pero nosotros, ¿qué? ¿Nosotros tenemos una careta de no hipócritas o qué? No, sentimos que la oriola ya la traemos acá arriba, ¿no? Tenemos una seguridad tan grande que ya estamos salvos. ¿Qué vamos a ver a Cristo? ¿Qué vamos a vivir con Cristo por toda la eternidad? Acabo de decirlo, usted no me dirá, ¿no? Ahí es donde va a estar la bronca, pastor, dijo. Entonces, ¿qué le parece si cerramos la iglesia? Porque no tiene caso, hermano. ¿O sí tiene caso? ¿Tú qué crees? ¿Cerraremos la iglesia? Porque nos la pasamos mejor ahí con las barbies y con la tele. ¿Sí o no? Vamos a irnos a la casa. ¿Para qué saquemos unas pestañas estudiando? ¿Cuántas horas, Víctor, estudio para una sola predicación? Te lo dije ahorita en la mañana y tú lo sabes. ¿Cuántas horas? Veinte. Aproximadamente veinte horas. ¿Para que me juzguen loco, hermano? No. ¿Para que me juzguen loco? ¿Para que la predicación agarre el uno por ciento? No. ¿Entonces qué le parece si cerramos la iglesia? Porque yo puedo seguir en mi casa orando. No tengo necesidad de hacer, de gastar un tiempo en estudiar para darle una predicación. Yo puedo mantenerme orando para mí, para mi edificación. Yo puedo hacerlo. Y a usted me consta que yo soy gente que me gusta orar. Amén. Entonces. ¿Queremos ser reales, hermano? ¿Queremos apartarnos, Víctor? ¿Queremos este mensaje? Amén. ¿Queremos seguir aprendiendo? Porque una cosa sí le digo. Usted está muy orgulloso del gran mensaje que recibe en esta congregación. Porque Dios le plaza y nos da muchísimo, mucho más que en otras congregaciones, aunque seamos con pocos. Amén, amén, aleluya. Amén. Dios nos pone en la mesa como si fuera un mujer y usted agarra y agarra y agarra y agarra. ¿Pero de qué le sirve, hermano? ¿Está engordando nada más? Está llenándose de palabras, no la está compartiendo. ¿De qué sirve? ¿O sí sirve de algo? ¿Víctor, cerramos la iglesia? No. ¿Por qué? Necesitamos que aprendan. ¿Vale la pena seguir, seguir caminando? Sí. Pues yo ahorita, yo, yo he estado caminando de lo que ha estado hoy en el que caminando. Dice el señor. Señor, yo te voy al mundo, pero no estoy con las cosas malas. Por un alma, hermano. Vale la pena. Amén. Por un. Vale la pena. Pero está ahí el que dice, ¿qué pasa si esa una no quiere? ¿De qué sirve tener una congregación de mil amas? De mil personas. Si las mil no quieren. Si viene nada más por compromiso. Si viene nada más porque hay que cumplir los requisitos. Pues entonces mejor vayas a la iglesia católica. Ahí está más suave. No, no. Sigue igual. De todos nos está igual. ¿De qué sirve lo que sabe? Cuéntenos. ¿Sirve mucho lo que sabe? ¿A quién le predica? Ya ni a las barras, porque ya ni a las barras, porque ya ni a las barras te puchan. Ya ya no te quiero un porro. ¿Sirve? Es mi trabajo. ¿Por Dios? ¿Por Dios? Yo trato a mis cuentas. Bueno, más que me quedas mirando, pero por Dios, si me quedo en un momento. Gloria a Dios. No me estoy esperando que me puedan hacer cargas. Y es la primera iglesia que ya no me gustó el porro de los hijos divinos. No porque tengo un compromiso, no tengo nada de eso. Gracias por tener una iglesia. Aleluya. Gloria a Cristo. Por eso vale la pena. Amén. Amén. Por eso vale la pena. Amén. Aleluya. Santiago, ¿qué? Santiago. Santiago, ¿qué es lo que yo soy? Es porque yo sé que te duele lo que digo, es porque te veo la cara ahí. Amén. No sé. No sé lo que has sufrido por este mensaje. Pero cuando Dios me lo sabe, no puedo, no puedo, no puedo. Mira, Santiago, ¿qué? Mira de dónde salió la predicación. Amén. ¿Tantiago, qué? 14, 15, 18. 14, 15. Vale la pena, hermanos, esforzarnos. Vale la pena estudiar. Vale la pena para poder seguir subiendo los videos. Y usted me diga, oiga, no le entendí nada de lo que dijo en la micro o en tal video. Pero hay otras personas que se están alimentando. Y a Dios trató a la honra y a toda la gloria. A Dios, que es lo mío. Pero dice la palabra de Dios. Porque lo que dice es que lo que dijo es Dios, desperdicia el unir de lo levante. En casa. Empieza por casa. Y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén era la casa. En Samaria. Y en todos los rincones del mundo. Amén. ¡Santar! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡No, 4, 7 y 8! ¿Quién lo tiene? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Amén! Es mucho. No, es mucho. También empezamos. También empezamos. ¿Ya lo tiene? Me lo lee la hermana Laura, por favor. Bueno, no lo hacemos. Gloria a Dios. Me lo lee la esposa. Amén. Dice la palabra de Dios así en el nombre de Jesucristo. Santiago 4, 7 y 8. Amén. Someteos, pues, a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¡Aleluya! Acercaos a Dios. Y Él acercará a vosotros. No, y Él se acercará a vosotros. Y Él se acercará a vosotros. Entonces, si usted no se acerca a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Ya no. Ahí. Ahí están esperando. Te alejan. Si usted quiere el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se arrima. Pero si usted no lo quiere, ¿para qué se arrima? ¿O no? Ahí está siempre. Sí, dice, acercados a Dios. Sí. Y Él se acercará a vosotros. ¡Claro que sí! Y luego dice, pecadores, limpiar las manos. Y vosotros los de doble ánimo. Purificar vuestros corazones. ¿Qué significa esa palabra doble ánimo? Esposita y congregación completa. Cuéntenme. Doble ánimo. ¿Qué significa eso? Personas que hoy están decididas a todo y mañana ya no. ¿Sí? ¿Eso? Hoy quieres todo con Dios y mañana como que hace que Dios te querías, que ayer querías todo con Dios. Hoy quieres servirle en lo que te ponga. En lo que sea, hermano, vas tapadiendo, tapadando, no importa. Es más, bueno, a mí me encantaría la lavanza, pero si no se puede, por lo pronto me quedan en tu hogar. Y mañana, hermano, ¿pueden lavar los baños? No, hombre, ¿por qué estás loco? ¿Por qué estás loco, hermano, o qué? Doble ánimo. No es estable en su manera de ser ni de pensar. ¿Por qué? Porque su salvación no es segura. ¿Usted no está seguro de su salvación? Vamos a continuar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. ¿Qué era lo que la palabra de Dios, esto es parado, ¿qué era lo que la palabra de Dios, de qué manera se identificaba un nazareno o un nazareato, o uno que tenía voto nazareato? ¿Qué era lo que lo identificaba? Sí, Víctor. El pelo. El pelo, sí, señor. Aleluya. El pelo largo lo identificaba. Sabían que él era apartado para Dios, ¿sí? ¿A qué nivel Dios ponía a un nazareato junto con otro personaje que dije ayer? Casi al mismo nivel. De sacerdote. Al nivel de sacerdocio, sí. Estaban casi al nivel del sacerdocio, nomás que el sacerdocio era por herencia. El nazareato era por elección. O sea, usted no podía ser sacerdote porque, pues, era por la parentela lo que le tocaba. O, bueno, no puedo ser sacerdote, pero sí puedo ser nazareato. Puedo tener un voto porque yo quiero una relación particular con el Señor. Quiero apartarme para él. Entonces, ese voto llegaba. Ahora, fíjese bien. ¿Qué era lo que distinguía al sacerdote que lo igualaba al pelo? Igualito al pelo. ¿Qué parte del sacerdote le daba lo mismo? Hay algo que le mencioné ayer. Tú vas a saber el nombre, esposa. ¿Te acuerdas? La mitra. La mitra. La mitra era como el monete que llevaba el sacerdote, hermano. Era como el monete. Esa parte que lleva el sacerdote arriba. Esa es la mitra. ¿Sí? Y también tenía una diadema que decía, santidad a Jehová. El pelo, la mitra. O sea, el sacerdote tenía que ser ungido. ¿Se acuerda? Con aceite. También había otro que tenía que ser ungido. Era el rey. ¿Cuál era la señal del rey que lo igualaba al pelo y a la mitra? La corona. La corona. La corona. La corona. Eso era señal de que habían sido ungidos. El pelo largo. La mitra y la corona. Dios los ponía. O sea, para ser identificados de que estaban viviendo en qué. En santidad al Señor. Los reyes Dios los ponía. Por si no se acuerda. Había unos que vivían en santidad y había otros que no vivían en santidad. Como hasta uno. ¿Cómo saben? Sí, sí. Y como muchos más. Entonces, eso era lo que los distinguía. Tenían que ser ungidos. Era la señal del aceite o del óleo de gozo sobre ellos. ¿Se acuerda? Amén. Jesús fue ungido con doble óleo o con doble gozo por encima de sus hermanos. Él no fue llorando a la cruz. ¿Se acuerda? Amén. Él fue con qué? Con gozo. Con gozo. Amén. Vamos a continuar. Bendito sea el Señor. Esperemos que. Aleluya. Gracias, Jesús. Fíjense bien. Vamos a segunda de Samuel rápido. Vamos a. Bueno, vamos a tratar de leerlo nada más rápido. Segunda de Samuel. Gracias, Jesús. Segunda de Samuel. Diez, papi. Diez. Segunda de Samuel diez. Segunda de Samuel diez. Cuando lo tenga con un amén, por favor. Quiero que leamos rápido. Para ver si alcanzamos a llegar a algo. Este estudio es teramosísimo, hermano. Diez, ¿qué? Segunda de Samuel diez, papi. Vamos a leer. Aleluya. Uno diez, papi. Uno diez, perdón. Uno diez. Segunda de Samuel. Uno diez. Sí. Uno diez. Amén. Aleluya. Amén. Uno diez. Te confío. Aleluya. ¿Lo tienes? Amén. Aleluya. Electrónicas en la mano, por favor. Quiero que vea esta palabra. Para corroborarle lo que le acabo de decir. Se lo leo mientras usted busca en la electrónica. ¿Le parece bien? Pues lo leo. Amén. Y si yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza. Esta palabra corona. Quiero que vaya ahí en segunda de Samuel. Nada más estoy buscando la palabra. Vamos a buscar la palabra corona. ¿Quién es? Ah, no, no. Tiene también. Perdón. Necer. ¿Qué es, hermana Silvia? Necer. Necer. Ok. Apunte esa palabra ahí en su cuaderno para que vea. Aleluya. ¿Ya es la numeración 51-45, hermana Silvia? Ok. La palabra necer. Ahora quiero que vaya, por favor, a Éxodo 28-37. Éxodo 28-37. Aquí está hablando de la mitra. Fíjese el parecido o la raíz. Éxodo 28-37. El parecido de la palabra, porque viene de la misma raíz. Éxodo 28-37. 28-37. Sí, hijo. En su concordancia electrónica. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. La palabra mitra. Póngale ahí. Por la parte delantera de la mitra estará. Palabra mitra. ¿Ya lo tiene? La palabra es mitznefet. La última frase es nefet. Parecida a necer. Anterior a la corona. Para la corona es necer. Y para la mitra es mitznefet. Mitznefet. ¿Lo tiene? Es una de las raíces, pero está hablando de lo mismo. Aleluya. Ahora, quiero que vean aquí lo que significa. ¿Qué significa? Mitra. Sí. ¿Qué más, mi amor? Tiara. Tiara. ¿Qué más? ¿Es todo? Turbante. Turbante. Sígale. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Ok. ¿Qué más? ¿Es todo? ¿Qué número hace él es? Cuarenta y siete cero uno. Cuarenta y siete cero uno. Aleluya. Cuarenta y siete cero uno. Dice la palabra. Cuarenta y siete cero uno. En el hebreo dice. Hermana Silvia. Hermana Silvia. No, hermana Laura. Usted que está más cerca. Fíjese bien. Ahí está. ¿Qué significa, hermana Laura? Mi nece. Sí. Tiara. Tiara. Turbante. Turbante. Turbante oficial. Ok. Turbante oficial. ¿Qué más? De un rey o sumo sacerdote. De un rey o sumo sacerdote. Entonces es la misma palabra raíz para el rey que para el sacerdote, sí o no. Amén. Para corona y para tiara. Tiara. ¿Sí está entendido ahí? Amén. Ok. Vamos a continuar. O sea, quiero que certifique, hermano, que lo que le estoy enseñando es bíblico y que no le estoy contando mentiras. Ok. Ahora esta palabra. Ay, bendito sea el Señor. Amén. Vamos a hablar del cabello. ¿Quién tenía el cabello largo o quién se dejó crecer el cabello largo aparte de Jesús, aparte de José, aparte de Sansón, aparte de, ¿quién cree? La esposa, hermano. Vamos al libro de Cantares. ¿Por qué? Porque ella estaba sujeta a quién? Al Señor. Al esposo. Entonces, ella conocía lo que es el estar en sujeción, en estar en obediencia, en estar sirviéndole al Señor. Entonces, ella tenía que haberse dejado también crecer el pelo. Cantares 6.5. Cuando lo tenga con un amén. Amén. ¡Aleluya! Quiero que me lo lea en voz alta, hermana Laura, cuando llegue. ¿En la concordancia también? No, papi, aquí no, porque ya estamos hablando del pelo. ¡Aleluya! ¿Ya lo tenemos? Amén. ¿Me lo lee, por favor? ¿Cinco? Sí, Cantares 6.5. Amén. ¿Qué dice? El nombre de Jesús. Apartan tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. ¡Aleluya! Tu cabello es como manada de cabras. ¡Me detengas! ¿Cómo es el cabello? Como manada de cabras. Como manada de cabras. Las cabras monteses, hermano, o si no lo sabían, ellas tienen un pelaje grande. Son las cabras que se crían en los montes, que son cabras que no son domesticadas. Ellas tienen o tenían un pelaje grande. Y la está representando y ahí está la esposa. Y aquí trae el pelo, ¿cómo lo trae? Como manada, ¿verdad que sí? Como manada. Y ahí es como manada. Las manadas de cabras, ¿en qué cantidades son? Ahora, júntelas a todas y vea o imagínense el pelaje o el pelo que ellas tenían. ¿Me entienden? Ok, vámonos. Vámonos rápido porque se me está pasando el tiempo. José, amigo, Deuteronomio 33.13. Ya lo leímos. ¡Aleluya! Deuteronomio. ¿Qué? Deuteronomio 33.13. La electrónica en su mano y la otra Biblia también en su mano. Bueno, hermano, yo le leo en la Biblia, en la Biblia Deuteronomio 33. Yo le leo en la Biblia regular y usted me sigue en la electrónica si quiere. ¡Aleluya! Para que vea las diferencias. Deuteronomio 33.13. ¿Ya lo tiene en su electrónica? Gracias, Jesús. ¿Ya lo tiene, hermana Silvia? ¿Ya lo tiene, hermana Laura? Amén. ¡Aleluya! Amén. ¿Sí? Amén. Ya, ok, le leo del 13 hasta el 17. Amén. Dice, a José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo y con los más escogidos frutos del sol. Todo esto lo leímos ayer, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza. ¿Quién habitó en la zarza? Ayer lo dijimos, Jesucristo. Amén. Amén. El que se le apareció a Moisés. Con la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es Nazareo. ¿Está bien ahí en la suya? ¿O no? No. ¿Qué dice, mi amor? Que la cabeza de José y sobre la monjera. ¿Sí? El apartado de sus hermanos. Ok, apartado, apartado, pon la palabra apartado, tú que no veniste ayer, Alex. ¿Qué significa? No. Nacir. Nazareo. José era Nazareo, este estudio lo vimos ayer. Ahora, regrésate, Alexa. Regrésate ahí mismo en tu celular. ¿Ya estás? ¿O qué dice? Con el primogénito de su toro es que, en la versión antigua es sus cuernos, en la versión 1960 es su gloria. Pero ponga sus cuernos y certifique lo que le estoy diciendo. ¿Cómo se llama esta gloria? Jaren. ¿Eren? Jadar. 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 Dios puso una gloria sobre José, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿Después de qué? De apartarse. Ajá. Esta es la gloria Jadar. Ahora, dice, léame de nuevo, bueno, le leo de nuevo, dice, con el primogénito de su toro es... Sus cuernos. Sus cuernos. Y sus astas como astas, ¿de qué? De unicornio. De unicornio. ¿Sí o no? Amén. Amén. Dice, con ella se acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los diez millares de Efraín y los millares de Manasés. ¿Quiénes son Efraín y Manasés, esposa? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Quiénes? Los dos hijos de José. De José. Entonces, los cuernos de José, ¿quiénes eran? Los dos hijos. Los hijos de él. Los dos hijos de José. Con ellos acorneará. Estos son los que salieron a todo el mundo. ¿Se acuerda que se lo platiqué ayer? ¿Se acuerda que se lo platiqué ayer? Con los cuernos de los hijos. En los hijos o la descendencia de José salió a repartirse por todo el mundo. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! El Evangelio llegó a todo el mundo. El hebreo llegó a todo el mundo a través de esta bendición. La gloria es gloria jarar, pero hoy no me voy a detener en esa gloria. Pero ayer le platiqué. ¿De José el soñador? Sí, hermana, ¿de cuál estamos hablando? El de ayer era José el soñador, el mismo que tenemos ahora. Nomás que ahora estaba un poco más despierto. Ya despertó. Ayer era soñador, hoy ya lo despertamos. Amén. Entonces los cuernos, los cuernos, fíjense bien. O sea, la gloria de José eran sus hijos. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar porque este es tuyo. Está como la bendición de los hijos. Amén. Sí. Sí, la gloria de... ¡Ah, bendito sea el Señor! Bueno, no me puedo detener ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice el Señor que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Aleluya. Entonces también el Señor promete llevarnos de qué? ¿De gloria en qué? De gloria en gloria. De gloria en gloria. Fíjense bien, ponga atención y si me alcanza le voy a dar estudio. Quiero, quiero que me alcance. Ahí le va, fíjense bien. ¿Qué es lo que puso Jesucristo cuando usted recibió a Jesucristo en su corazón? ¿Qué es lo que puso Dios? Gloria. Gloria. Esa es la primera gloria que usted recibe. La gloria de la salvación. La gloria de la sangre. Gracias, Señor. La gloria viene con usted. Amén. ¿Me entienden? Amén. Amén. Aleluya. Vamos en un tiempo. Aleluya. Gloria a Cristo. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Fíjense bien. ¿Quién era el primogénito de Jacob? ¿Quién se acuerda de ustedes? El primogénito de Jacob. ¿Se llamaba cómo? Rubén. 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 El primogénito de Jacob se llamaba Rubén. ¿Por qué perdió la primogenitura? ¿Tú has visto muchas películas de eso, Victor? Lo que no brinques a decir. Porque no las dice. Por haber que, mi amor. Pues, lo pasas con lo que no es esto. Sí, se acostó con una de las concubinas de Jacob. El hijo mayor se acostó con una de las amantes del papá, para que mejor me entiendan. Porque la palabra concubina es amantes, pero en aquellos tiempos había ciertas cosas que Dios hacía para lo de la descendencia. Ok. Ahí perdió la primogenitura. ¿A quién le entregó Jacob la primogenitura? ¿A José? ¿Por qué? ¿Si era el onceavo? Sí, pero era porque el Señor así lo detendía, o sea, entregársela a él. Se le entregó a José, hermano. Siendo que le correspondía al de enseguida. Ajá. Pero aquí se le entregó a José porque era el hijo primogénito de la amada. Amén. La amada, ¿quién es? La esposa. Amén. Entonces José recibió la primogenitura, por eso recibió doble bendición. ¿Lo está teniendo? Amén. Vamos a continuar. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces cuando recibimos a Jesús, recibimos el mato de qué? De la salvación o la gloria de salvación. Amén. Ahora, los hermanos tuvieron la misma escuela o los mismos maestros, ¿verdad que sí? Amén. ¿Por qué ellos no escogieron por lo mismo que José? ¿Por qué no se apartaron? No, no. ¿No se apartaron? No se apartaron. No se apartaron. Decidieron las cosas del mundo, como nos pasa a la mayoría de los que estamos en este mundo. Amén. Amén. Ellos escogen lo mundano y hay otros que escogemos lo de aquí. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a número 6 y 7. Número 6. 6 y 7. Gracias, Jesús. Número 6. Número 6. 6 y 7. Aleluya. 6. Ayer lo vimos tan bien. 6. Número 6. 6 y 7. 6 y 7. Amén. Concordancia también. Aleluya. Ahí te digo. 6 y 7. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios en la 1960. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, o todo el tiempo que sea nazareno o nazi, tenga el voto nazareto, dice, no se acercará a persona muerta. Amén. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermano. Podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene ¿Qué tiene? Sobre su cabeza. Sobre su cabeza. ¿Dónde tenía la gloria de la hermana? En su cabeza. Sobre la cabeza. ¿Qué le pasó a Sansón? La. ¿Cuándo? Cuando le cortaron el cabello. También él tenía el voto nazareto. Amén. ¿Y si usted se corta su pelo? ¿Y si usted se pinta su pelo? Estás pintando, pintando, pintando todo el cabello. Estás pintando, ¿estás bien? El enemigo de Corintios viene y dice que su pelo es a causa de la gloria. ¿Dónde? En Corintios. En Corintios. A causa de la gloria. ¿De Dios? ¿De Dios? ¿Que Dios pone sobre su pelo? Sí. Entonces, la señal del apartamiento es donde está el primer. En la cabeza. Amén. La corona era señal de apartamiento. ¿En dónde estaba? En la cabeza. La mitra era señal de apartamiento. ¿En dónde estaba? En la cabeza. El cabello largo era señal de apartamiento. ¿En dónde estaba? En la cabeza, hermano. Amén. La gloria de Dios estaba... En la cabeza. Aleluya. Cuando usted recibe a Jesús, ¿en dónde pone el Señor la gloria? En su cabeza. Continuamos. Aleluya. Continuamos. Aleluya. Gloria a Cristo. Gracias, Jesús. Amén. Gracias. Vamos a tratar de él. Vamos al libro de lamentaciones, hermano. Lamentaciones. Aleluya. Vamos a tratar de reactivizar esto. Cuando lo tengas, lamentaciones cuatro. Cuatro, siete. Fíjense bien lo que viene sobre nosotros. ¿De Jeremías? ¿Lamentaciones? No, no, no. De Jeremías. Jeremías y lamentaciones es muy diferente. No, aquí dice lamentaciones de Jeremías. Oh. Sí, porque lo escribió Jeremías. Ok. ¿Lamentaciones qué? Cuatro, siete. Cuatro, siete. Amén. Cuatro, siete. Aleluya. Aleluya. Llega al Señor, hermano. Adiós. Amén. Gracias, Jesús. Jesucristo es Dios. Amén. Bendito es un hombre. Santo. Amén. Amén. Aleluya. Número cuatro. Gloria a Cristo. Aleluya. Oh, Santo. Aleluya. Amén. Si se alcanza a mirar. Amén. Si se mira, Víctor. Espera. Camarógrafo. Espera. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Sí, amén. Lo agarré de la versión antiguo, así que voy a ver cómo dice en la versión de 1960. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor. ¿Quién lo tiene? Amén. Ahí está. Aleluya. Bueno, ¿me lo puedes leer, esposita, por favor? Amén. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios así. Sus mazareos fueron blancos, más que la nieve, más lustrosos que la leche. Su compostura más rubicunda que los rubies, más bellos que el sabor. Esas cuatro glorias caen. Esas cuatro glorias caen. Sobre el que es apartado para el Señor. Son cuatro glorias. ¿Amén? Sí. Son cuatro glorias diferentes y ahorita se lo voy a mostrar. Amén. Por eso quiero, ah, de la gracia del Señor, llegar a esta integridad también. Gracias, Jesús. Entonces, ¿sus nobles son los apartados? Sus nobles son nazareos, hermana Laura, en su versión antigua. Sus nazareos. En el King James versos dice, dice nazareos. Sí. Porque esos son nazareos o nazareos. Amor. Sus, sus nazarenos o los que se apartaron al Señor son, fíjense bien. O sea, o llegaron a ser, porque Sansón no iba a ser como estos. La gloria. Porque la gloria los dio. Ellos, ellos, ¿qué tuvieron que hacer para entender esta parte? Orar, hermanos. Orar. Tuvieron que ayunar, hermanos. Amén. Tuvieron que clamar, suplicar, danzar. Conocieron la sangre. Amén. Todos estos principios. Aleluya. Amén. ¿Qué puede, qué puede hacer, o sea, qué es lo que puede hacer más blanco que la nieve? No, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que nos puede hacer más blancos que la nieve? La gloria. La gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Isaías 1, 18. Isaías 1, 18. Isaías 1, 18. Ahí está seguidita de donde vamos a cantar. ¿Ya lo tienen? Amén. Isaías, ¿qué? 1, 18. 1, 18. Amén. Sí. Ay, bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Aleluya. ¿Esposa ya lo tiene? Amén. Me lo lee, por favor, en voz alta, mi amor. Amén. Vení luego, dice que va. Vení luego. Dirá Jehová. Y estamos a cuenta. Y estemos, mi amor. Perdón. Vení luego. Dirá Jehová. Dice. Y estaremos a cuenta. Si vuestro pecado, huele como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si hueren rojos como la carnecí, vendrán a ser como blanca lana. Se lo leo en la versión 1960. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, si vuestros pecados, fueren como la grana. Fueren como la grana. ¿Qué es grana? Póngale ahí en su versión. ¿Qué es su versión? En su versión antigua. ¿Qué es grana, hermana Alexa? Este es el chaní, que significa grana, escarlata, carmesí, el insecto, su color, material, teñido con ella. ¿De qué color es la grana? Carmesí. Carmesí, ¿de qué color es el carmesí? Rojo. ¿De qué color es la sangre? Rojo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que sus pecados sean como la blanca lana? La sangre. La sangre que pone sobre usted, perdón, la sangre de misericordia, la sangre, aleluya, que viene después del arrepentimiento, hermano. Y sus pecados van a ser transformados. ¿A través de qué? De la sangre que Dios pone encima de usted. Amén. Un Nazareo, hermano, cuando peca, reconoce su pecado. Viene y se arrepiente delante de usted. Amén. Amén. Y cuando viene y se arrepiente, genuinamente, Dios pone su sangre encima de usted. Amén. Así son los Nazareos. Los que estamos apartados para el Señor. Entonces, la sangre cambia su pecado y le cambia el color. Vamos a continuar, porque todo esto me... Primera de Pedro. Dos. Primera de Pedro, dos. Y vamos a leer uno, dos y tres. Dos. Aleluya. Primera de Pedro, dos. Uno, dos y tres. Primera de Pedro, dos. Concordancia. No, aquí no la estamos. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria, Dios, hermano, ahora Dios lo bendiga por la velocidad que tiene. Aleluya. Segunda. Primera de Pedro, dos. Uno, dos y tres. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dos. Uno, dos. ¿Qué es? Posamos irse. Ay, bendito sea el Señor. Pésame el celular para decirles cómo le estás viendo a mi Señor. Pésame el mío, mi amor. Está mismo vas a buscar las células. A ver. ¿Qué es lo que pretende hacer con el celular? ¿No sirve o qué? O tíralo o qué? ¿O lo estás amenazando para echarle a la basura? Bendito sea el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ok, ¿ya lo tenemos? Sí. Primera de Pedro, dos. Le leo desde el uno. Dice, desechando pues toda malicia todo engaño fíjense bien lo que tienen los nazareos toda malicia todo engaño toda hipocresía envidia y todas las detracciones ahora ya. Ahora ya, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis ¿para qué? Para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor entonces ¿qué es lo que hace más blanco que la leche? La leche de la palabra. Cuando bebemos de la leche de la palabra lo hace más blanco o sea estamos en el número dos más blanco que la leche o más gustoso que la leche como la versión antiga. ¿Lo tiene ya? Amén. Gloria a Dios. Ahora más rubio que qué o más rubicundos que los rubíes ¿qué es la palabra rubicundo? Cuéntenme ¿de dónde viene esa palabra rubicundo? Yo lo he enseñado algunas veces. Rojizo esposa sí amén aleluya ¿de dónde viene la palabra rojizo? ¿de dónde viene la palabra rubicundo y de dónde viene la palabra rojizo? ¿de dónde? ¿de te acuerdas de la sangre? ¿de la sangre? De la sangre cuando Dios hizo al primer hombre amén rubicundo sí la palabra rubicundo viene de la palabra Adán Adán ese era el color de Adán ¿se acuerda? Amén él era rojo amén coloradito sí o no amén vamos por favor al libro de Proverbios aleluya bueno pero podemos buscar bueno tendríamos que regresarlo mejor esa palabra rubicundo se le encargo que la busque en su en su confondancia para que cheque que viene de la palabra Adán ok pero vamos al libro de Proverbios 3 y vamos a leer desde el 13 permíteme allí en Rubicundo ahí están cuando leímos el número 6 7 sí pero tendríamos que regresarlo por eso por eso estoy diciendo apunte nada más la palabra rubicundo para que para que la vea en su concordancia electrónica y para que se cerciore que viene de la palabra Adán en la biblia 1960 creo que la palabra rubicundo viene rubio parece que dice rubio ¿verdad que sí? entonces la palabra rubio y rubicundo es lo mismo rubio viene de la palabra rojo también amén ok vamos a continuar Proverbios 3 esta palabra de rubíes hermanos es comparada con las piedras preciosas amén la palabra bueno Exposita cámbiale el celular a Alexa por favor arranco con porque pídele el celular mira ahí te lo está dando mi amor ahí te lo está dando ok bueno vamonos pues Proverbios 3 13, 14 y 15 cuando lo tenga con un amén por favor amén aleluya fíjese bien amén Proverbios 3 13, 14 y 15 le estoy diciendo que la palabra rubí en la versión 1960 habla de piedras preciosas 13, 14 y 15 sí hijo y fíjate bien que es lo que dice más bellos que el zapiro dice ah no perdón más rubicundos que los rubíes ya lo tenemos amén aleluya dice bienaventurado el hombre que qué que haya quien que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella qué es lo que hace más hermoso o más rubicundo o más rojo que los rubíes qué es lo que lo transforma a más rojo o mejor todavía la sabiduría cuando usted tiene la sabiduría es mejor que las piedras preciosas o es mejor que la rubicundez o que lo colorado o rojo que puedan ser estas joyas la sabiduría mejora en precio o en poder a las joyas o el poder que tiene el dinero y las joyas porque antes de eso habla del oro hermano amén entonces la mayoría nos vamos con la riqueza terrenal y Dios quiere que usted tenga la riqueza espiritual vamos al número 4 más bellos que el zafiro qué es el zafiro es una piedra preciosa que estaba en dónde en el pectoral pero también el piso el piso era un embaldosado de zafiro eso lo vamos a hablar después pero vamos qué es lo que hace mejor esto más bellos que el zafiro aleluya vamos a ay padre señor ay 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 más bellos que el zafiro sí aleluya ¿cuál no se la doy hermana porque esta palabra zafiro viene de una palabra raíz la palabra zafiro significa libro santo amén la palabra zafiro significa libro entonces esta palabra viene de una aleluya bueno vamos vamos a esta parte vamos al salvo por favor salvo 139 aleluya 139 gloria a dios aleluya bendito sea el nombre de jesús 139 amén aleluya déjame ver desde donde porque aquí hay mucha mucha información quiero que nos vayamos a la concordancia tienes tu concordancia y decirle tu concordancia expositiva bueno o ya la deseyaste aleluya 139 desde el 13 vamos a leer concordancia aleluya vamos a ir palabra por palabra desde el 13 en la concordancia para que vaya entendiendo y luego después al último vamos a llegar a esta palabra aleluya ya aleluya ¿ya lo tiene? ¿desde el qué? amén el 13 desde el 13 ¿ya lo tiene? sí dice la palabra de dios en su biblia electrónica dice porque tú formaste a ver Alexa ¿cómo formaste? ¿qué quiere decir? porque tú tú formaste permíteme mi amor la palabra formaste ¿qué es? poseíste poseíste y lo dice porque tú poseíste y lo regresa a ti y lo pone entrañas entrañas no vamos a continuar porque tú formaste es la palabra poseer ¿qué significa? poseer ¿verdad que sí? ok dice mis entrañas ¿qué significa mis entrañas? le dije que íbamos a leer palabra por palabra en el hebreo hermano ¿qué significa? riñones corazón ¿qué significa entrañas? otra vez la mente también sí mi amor pero quiero que vayamos paso por paso uno por uno ¿qué significa la primera palabra? gilia enseguida ¿qué sigue? riñones porque tú formaste mis riñones dice o porque tú poseíste mis riñones ¿qué más hermana Laura? corazones entrañas entrañas un riñón sí la mente la mente ¿y no dice corazón? corazón corazón ok fíjese bien la palabra para entrañas son riñones está hablando de todo la parte de adentro está hablando de toda la parte de adentro Dios en el libro de Dios o en la versión de Dios o en la antigüedad pasada hermano yo le he predicado esta predicación muchas veces en la antigüedad pasada Dios sabía si usted iba a nacer con riñones o sin riñones con estómago o sin estómago con páncreas o sin páncreas Dios y usted se pusieron de acuerdo para nacer de esa manera ¿sabía usted de eso o no? ¿sabía? bueno esto es para los que no saben entonces entonces dice que él poseía era dueño de sus riñones de su corazón era dueño hasta de su mente amén ¿vamos bien? sí vamos a continuar aleluya dice tú me hiciste la palabra hiciste póngala ¿qué significa? ¿ya? ¿no? ¿todavía no? yo creo que tengo que avanzar ¿cuál? hiciste es el del mismo 13 porque tú poseíste mis riñones cubríteme cubríteme ¿cubríteme? ok porque yo estoy leyendo la versión 60 ¿qué significa? cubrían cubrían cubridos cubriendo entrelazar como pantallas para crecer cubrir vamos a tener para acercar exacto esa es la palabra hermana gracias hermana cerca porque tú cercaste porque tú pusiste un cerco ¿de qué? de la sangre aleluya aleluya gloria a Cristo sí 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 aleluya amén aleluya Dios ha puesto un cerco sobre usted amén aquí estaba el chaday hermano el que le acabo de predicar hace casi una hora amén estaba poniendo un cerco amén estaba diciendo lo que usted iba a tener y lo que no iba a tener hasta dónde tiene que crecer de qué color iban a ser sus ojos de qué color iba a ser su piel amén aquí estaba el chaday formándolo a todo amén aleluya bueno le voy a encargar que lea todo esto porque está muy hermoso porque ya está haciendo hora vamos al 16 trinque es el 16 aleluya dice mi embrión mi embrión ya lo tienen el 16 dice mi embrión qué es un embrión qué es un embrión cuando recién se se funda sí qué qué es un embrión qué es un embrión hermanos para todos sí es como el como el es un esperma fecundado hermanos amén ese es un embrión ya está fecundado sería su nóvulo sí un óvulo fecundado ok un esperma y un óvulo ya están fecundados sí amén mi embrión qué vieron qué vio el embrión o sea tú cuando estabas en el vientre de tu madre a quién viste ahí léelo ahí dice ahí dice a quién vieron a quién viste Alexa a Dios a Dios a Dios Alexa estabas viendo a Dios usted estaba completo el 100% en el espíritu y en el alma ah en conocimiento de Dios usted ya había tenido contacto con Dios ya sabía lo que iba a suceder con su vida cuánto iba a crecer cuánto quiénes iban a ser sus papás de qué manera todo ahí estaba Dios platicando contigo que quede bien claro que estás a punto de nacer es un pacto es un pacto es un pacto amén segura segura parece que tú escogiste hasta tu propio sexo de ser mujer tú también escogiste Dios te dijo varón o varona que escoges varón sabías eso ahí está amén ahí está amén tú estabas ahí mi amor cuando el señor te iba a meter a sumergir en el vientre de tu mamá amén ahí estábamos todos y Dios se presentó y dice trapecho tenemos un pacto trapecho tenemos un pacto y tú dijiste trapecho señor tú y yo y en cuanto naciste ¿qué pasó? trape ¿qué pasó en cuanto naciste Alexa? ¿qué pasó mi hermana Laura cuando nació? ¿qué sucedió? nos quitó el 90% en el diente de la ropa estábamos al 100% cuando nacimos digo ok ¿es un dato? sí ok pero cuando nazcas te voy a quitar el 90% para que tú por tu propia voluntad vencas y me buscas yo te voy a hablar de todas maneras por todos los medios voy a usar evangelistas voy a usar a tu mamá voy a usar a tu abuela a tu abuelo los voy a usar para que te hablen de mí y vas a batallar porque los demonios conocen que tú y yo tenemos un trato los voy a usar pero vas a venir vas a tener un encuentro conmigo ¿listo? ¿dispuesta? sí aunque tengas el 10% aunque tenga el 10% ahí sucedió todo y cuando naciste ¿qué pasa Alexa? ¿sabes de que Dios te ama? sí entró la indiferencia renunciamos a Dios desconocimos a Dios a ese con el que teníamos el pacto hecho ok continuamos leamos el 16 dice ¿todo estaba en donde? ¿qué dice? mi embrión vieron tus ojos ¿y en donde estaban todas las cosas? en su libro ¿en cual libro? ¿en cual libro Alexa? ¿en cual libro? aleluya en el libro del en el libro del pacto de Dios y tú yo firmo y tú firmas fírmale no, no, no es que te vamos a escribir sí, ya sabes cómo te voy a hacer ¡fírmale! ¡fírmale Navarrete! ahí estás yo firme firma tú para corroborar el pacto Dios es un Dios de pactos ¡amén! eternos ¿lo tenemos? ¡amén! la palabra libro ahí en su concordancia en su electrónica póngalo ¿qué? ok libro ¿qué significa? ¿qué numeración es hermana? 56 ¿56 12 ah 56 12 ¿qué numeración es? ¿se per libro? sí 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 letras ¿cómo? letras sí cartas sí una misiva ok documentos sí escritura amén hermoso ese señor amén ahí le va casi ya lleva uno no más debesas ahí mismo es 16 y te voy a escribir una carta de amor amén ¿te gustan las cartas de amor? bueno esta carta de amor tiene tu nombre esta es la carta que me inscribió mi presencia ¡amén! aquí me vas a encontrar de viejo de noche en las tristezas en la riqueza en la pobreza en todo el tiempo en el dolor cada vez que hagas esta mi carta para decir Alexa siempre te amo siempre he estado contigo yo soy tu Dios que tiene un pacto contigo que yo soy tu Dios yo soy tu Dios y escribí esto para ti para que no te olvides escribí esto para ti para que te acuerdes para que sepas cuánto te amo que aunque tu papá y tu mamá te den yo estaré contigo todos los días ¡amén! porque yo soy tu Dios nunca te desampararé nunca te dejaré ¿ya viste la carta que te mandó el Señor? ¿ya viste la carta de amor que te dejó? hola Dios preciado o llegas y la tiras o la rompes o la despresas o no te interesa el amor de Dios te interesa no las cosas pero no estás enamorado más de otras cosas que de la carta que te dejó el Señor la carta de amor donde te monta el camino para que vengas a Él para que regreses a Él porque Él está como el Padre del Hijo con las manos abiertas con los brazos esperando a que tú vengas y te apartes para Él porque quiere conocer estas cuatro glorias sobre ti como la túnica de José amén a la gente ha transformado a través del amor y esta carta aunque tiene las mismas frases y las mismas palabras siempre te va a hablar diferente siempre cada vez que la hablas vas a entender diferente lo que Dios escribió desde la eternidad pasada y la escribió para ti para usted para mí y para todos los que quieran adorir la carta de amor de esperanza de lucha de vida de reconciliación de paz bendito te muestro amén gracias señor gracias mil amado gracias aleluya amén aleluya y se vive amén aleluya cartares 5 para que vea que Jesús estaba vestido Aleluya Porque hoy te he hablado Para que te cubras de lo que yo te he dado Ve mi palabra, conocerás la luz Te resplandecerá Porque yo estoy aún todavía He aquí, he vengo pronto Vengo por mi iglesia Vengo por mi pueblo Vengo a ser Vengo a ser lo que yo te he dado A conocer desde el principio Regresaré por ti Amén Aleluya Y el Señor envió Un mensajero A través de esta carta Esta carta de amor Y la carta estaba escrita en él Porque a él lo puedes leer Por dentro, por fuera Por cualquier lado lo puedes leer Porque es una carta abierta Amén Porque de tal manera Amó El Señor al mundo Quedado Suele 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 Suele